Aquí hablando con algunos entrenadores, están muy felices, sienten que Santiago es su casa, que se sienten de locales todos, digamos, y bueno, eso es altamente positivo para nosotros, para seguir mejorando, trabajando a full para el crecimiento de la natación argentina y sobre todo la de nuestra provincia. Se ha podido ver, se pueden ver en estos encuentros jóvenes valores con futuro interesante. Sí, sí, bueno, a nivel nacional muchas marcas para el mundial, ese era el objetivo de la confederación y de nuestro gobierno, que vengan a la mejor pileta, la más rápida, y puedan lograr sus objetivos los nadadores, así que todos muy contentos, muy felices, porque varios chicos han logrado el objetivo que era el mundial, bueno, varios récords argentinos de las categorías, así que bueno, y en lo local también muy contentos con el podio de la Camila, hemos terminado recién, ha hecho podio Camichara, en los 50 pechos, con récord no, así que muy contentos, y bueno, y como equipo, en la categoría junior, hemos quedado en el cuarto puesto, ahí a punto de subir al podio, así que muy contentos, felices, y bueno, a seguir trabajando en esto. Evidentemente hay un antes y un después, ¿no?, en la natación santiagueña, con este espacio y con estos encuentros. Claro, sí, no, pero la natación viene trabajando hace muchos años, venimos con Josefina en el ONTEN y con varios campeones que ha sacado hace algún tiempo, después ha aparecido la escuela normal, que hemos desarrollado la natación y todo el trabajo, y bueno, y el broche de oro es el natatorio, que estamos todos entrenando aquí, logrando un equipo muy fuerte, Madre de Ciudades, y logrando ya objetivos, buscando objetivos nacionales. Comentábamos ayer, hablábamos con los entrenadores, y se acuerdan los chicos de la confederación, de que en el 2012, por ejemplo, hemos ido a Mar del Plato, un campeonato nacional, a nadar una prueba, hemos hecho 3.000 kilómetros en auto, para que un chico sea por ahí el puntapié inicial de ir a más torneos nacionales, y bueno, así hemos ido creciendo, y ahora tenemos, por torneos nacionales, tenemos entre 12 y 15 chicos compitiendo, ahora hemos tenido 12 en este que somos locales, ahora vamos a Santa Fe del 6 al 9 de julio, y después se viene el Nacional de Infantiles y Menores en Buenos Aires, en el Parque Olímpico, con otro buen número de chicos, con más de 10, así que eso es desarrollo, y estamos trabajando en la formación, y en el equipo de Madre de Ciudades tenemos casi 90 nadadores, de todas las categorías, chicos de escuela que están empezando, y seguimos desarrollando la natación, y es el objetivo que nos hemos propuesto, y bueno, que siga creciendo esto. Gracias.